La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daban. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. Ayer estábamos celebrando el sagrado corazón de Jesús y hoy estamos celebrando el inmaculado corazón de María. Y este corazón que es inmaculado, es decir, un corazón limpio, un corazón puro, también fue un corazón que sufrió y sufre hoy. Sufrió ante el niño que se le ha perdido. Una madre como María, como toda madre que se le pierde a un niño, sufre. Todo esto se experimenta en el corazón. Y de ahí el punto de María. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Es decir, que el corazón de María ha pasado por la angustia. Y a ti como madre, a ti como madre, ella sabe muy bien lo que experimenta cuando tú pasas por la angustia, por el olor, por el sufrimiento de no saber de tu hijo. De no saber qué pasa con tu hijo. De no saber en qué está tu hijo. María entiende muy bien esto. Y porque vivió esto en su corazón. María, un corazón inmaculado es el ideal también que tiene Dios para ti y para mí. Que tengamos un corazón puro, un corazón inmaculado como el de María. Y si podemos decir, ¿qué carteriza el corazón de María? La pureza, el amor, la entrega, la fidelidad. ¿Qué carteriza el corazón de María? La santidad. Y tu corazón, ¿qué lo caracteriza? Tu corazón en este momento puede también estar angustiado por situaciones que te ha pasado en tu vida. Pero si lo hablamos desde el punto de vista espiritual, moral, ¿es un corazón puro? ¿Es un corazón que tiene la gracia de Dios? ¿Es un corazón que está en santidad? O tiene que decir como el salmista David, cree en mí un corazón puro. O el corazón tuyo está como el de David que necesita ser renovado, un corazón nuevo. Hoy que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros querer tener un corazón como el de María, un corazón inmaculado, puro. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y hoy te pedimos que por intercesión, que por el corazón de María nos conceda a cada uno de nosotros un corazón puro, inmaculado, como el de ella. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. ¡Gracias!